derecha o por aquí o por aquí o por aquí izquierda uuuh órbita, órbita son los los rayitos estos que veis por ahí me quitan bastante y me van a matar este es un sitio muy estreso, debería irme hacia allí, a ver si encuentro un sitio más amplio que ahí tan estreso no me mola nada me voy a traer hacia atrás ahí por lo menos le puedo dar vuelta por ahí tan estreso que voy a comer todas las órbitas voy a tirarle emberezamiento para que se peguen un poco entre ellos por lo menos y y y y y y